Bueno, en Noticias de Último Minuto nos vemos en vivo y en directo con el candidato César Acuña, que está actualmente participando en la conferencia anticorrupción organizada por la Contraloría. Que la lucha contra la corrupción es tarea de todos, tarea de todos. Tenemos el Estado, la sociedad civil y el empresariado. El Estado porque da servicios. El Estado da servicios de salud, servicios de educación, da la seguridad a los peruanos. Y la sociedad civil es que capta los servicios. Entonces, ahí está la sociedad civil que tiene que participar como vigilante. Tiene que haber una participación ciudadana a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Participación para el tema de la corrupción. Y el empresariado peruano que también son los proveedores del servicio. Así que, la corrupción, tarea de todos. Como está el Estado y como está la sociedad civil, y estamos en los empresarios, tiene que haber alguien que lo lidere. Tiene que haber alguien que dé políticas, políticas contra el flagelo, contra la enfermedad de los peruanos, la corrupción. En nuestro gobierno, quien va a liderar, quien va a dar políticas contra la corrupción, quien va a liderar es el presidente de la República. Tiene que ser el presidente quien da la cara para dar solución a este problema. No tiene por qué esconderse. Tiene que dar la cara, porque es problema de los peruanos, y quien debe encargarse es el presidente de la República. Por eso es que tiene que ver un presidente con liderazgo. Tiene que ver un presidente con autoridad. Tiene que ver un presidente que no viva de la política, que viva de su trabajo. Y tiene que ver un presidente, un presidente que no sea comprometido con nadie. Un presidente que su único compromiso tiene que ser los peruanos. Tiene que ser los peruanos. Porque por algo el presidente personifica a los peruanos. Por eso es que nosotros a partir del 28 de julio vamos a tomar medidas urgentes. Medidas urgentes, medidas inmediatas. Y creo que los peruanos están esperando que en nuestro gobierno la muerte se vive. Ningún funcionario público setenciado por corrupto, ninguno puede seguir en el sistema público. En cualquier nivel. No se va a ocurrir que de repente un funcionario público corrupto mañana congresista. No se va a ocurrir que de repente mañana un funcionario público mañana presidente del Perú. Eso no. No se va a ocurrir que no. No se va a ocurrir quePorto. Y nunca más tendrán oportunidad para trabajar en el sector público. Y algo que el pueblo sigue, mejor dicho, los que caminamos en la calle escuchamos, ¿Por qué prescriben los delitos? ¿Por qué año de año no se le castiga al corrupto? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los fiscales? Entonces nosotros proponemos que un delito no prescriba. Que un delito no prescriba. Que quien ha cometido un delito tiene que ser sancionado. Los jóvenes y los adultos... Continúan con esta información en el directo con Cristian Jutvalker. Adelante Cristian. Bien, gracias Valerio. Y vamos a nosotros a enlazarnos nuevamente con César Acuña, Universidad de Lima, la conferencia de la Contraloría en temas anticorrupción. Vamos allá. De Lengue no pasa nada. Eso tiene que terminarse en el gobierno de Alianza Propio Oreso. Otra propuesta nuestra. Tiene que haber un concurso público para funcionarios y directores de la OCI. Por si acaso, una de las instituciones más criticadas, en donde se dice que hay corrupción, y debe haber corrupción, no puede haber funcionarios de confianza en el gobierno. No pueden ser juez y parte. Esos cargos tienen que ser por concurso público. A los mejores ciudadanos con valores. Valores de la honestidad y la transparencia. Entonces, estos funcionarios de la OCI tienen que ser por concurso público. Los mejores. Claro, bien remunerados. Y cuando digo bien remunerados, es que el gobierno tiene que invertir en funcionarios públicos para que cuiden los recursos de los peruanos. Si el Estado no invierte para cuidar los recursos de los peruanos, seguiremos lamentándonos. En nuestro gobierno no habrá indultos para los corruptos. Y no habrá indultos para los narcotraficantes. Entonces, se acabó los indultos. Y se acabó el todopoderoso del presidente que indulta a cualquiera. Al presidente no lo ha nombrado para que indulte. Para eso está la justicia. Para eso está el Poder Judicial, que cumpla su función. Porque el presidente no es juez. El presidente no es juez. Entonces, en nuestro gobierno no hay indultos. No hay que ir por recomendación, llegan al presidente las recomendaciones, hay que indultarlos. Se acabó. El presidente es juez. No hay indultos. Otra propuesta nuestra. Y ahora que hablamos que queremos desterrar la corrupción. En nuestro gobierno vamos a crear el Centro Nacional de Información de la Gestión Pública. Tiene que haber un Centro Nacional de Información de la Gestión Pública. Los peruanos tienen que saber cómo es la gestión del alcalde del último lugar de Apuño. La ciudadanía tiene que saber cómo está la función del presidente regional de la libertad. Tiene que saber cómo hace su gestión el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro del Interior. Transparencia total. Transparencia total. Todos debemos estar informados de todo. Nada tenemos que esconder. Y ningún funcionario público puede dejar, puede esconder su actividad. Ahora, el pueblo peruano está buscando cosas nuevas. Transparencia y honestidad. Otra propuesta. Tiene, tenemos que erradicar la impunidad. Y acá mi llamado al Poder Judicial, a los fiscales. Cero, que alguien cometió un delito y no le pasó nada. Eso le indigna al pueblo. Roba y no pasó nada. Asaltó y no pasa nada. Pues aquí viene una invocación. Que trabaje en equipo el procurador. Que trabaje en equipo el Poder Judicial. Que trabaje en la Fiscalía. Que no caminen cada uno por su lado. Porque el objetivo es único. El objetivo es único. Cero corruptos. Si cada uno va a trabajar por su lado, creo que ahí eso no funciona. Entonces, en otro gobierno veremos la forma cómo hacemos que trabaje en equipo. Y algo de mi experiencia personal, como alcalde. En nuestro gobierno tiene que eliminarse los famosos adicionales. En cada obra, en cada obra, se calcula promedio el 30% más de una obra. El 30% más promedio nacional. El Estado peruano invierte casi 30 mil millones de soles. Si multiplicamos el 30%, ¿cuánto se le va al gobierno? ¿Cuánto se le va al Estado? 9 mil millones. 9 mil millones. Esos 9 mil millones lo necesitan los peruanos para mejorar la infraestructura educativa, para mejorar la infraestructura de salud, para mejorar las comisarías, para cumplir lo que hemos propuesto nosotros como, anteayer, como propuesta de gobierno para entregar el kit escolar, habría 9 mil millones de soles, 9 mil millones de soles para entregar el kit escolar a todos los niños y a todo inicial y primaria el primer día de clase. Kit escolar para inicial y para primaria, sacando ese dinero de ahí. Cero adicionales. Y luego, el tema de la comandularía. Es una propuesta nuestra, tiene que ser autónomo. No puede ser elegido por el presidente de la República, que sea por elección popular, que sea por elección popular. Pero, dale toda la autonomía y a la comandularía hay que invertir. Mi experiencia, región, la libertad, 1.350 millones en el PIA. Hay un, el jefe de la OSI, el controlador lo designa. ¿Y quién paga a los funcionarios? El gobierno regional. ¿Cuántos son para, cuántos funcionarios son para 1.350 millones? ¿Ustedes creen que 11 trabajadores, 11 contadores o ingenieros van a controlar 1.350 millones? En otras palabras, para simplificar, si queremos, si queremos controlar los recursos, tenemos que invertir para controlar los recursos de los peruanos. Y si nosotros miramos al futuro, si queremos cero corrupción, más educación. Si queremos decir de aquí a 10 años no hay corruptos, niños y jóvenes mejor educados. Con valores. Con valores. Lo que hemos dicho es para, para curar la enfermedad. Miremos el futuro. Queremos peruanos con ciudadanía. Queremos peruanos formados en valores. Por eso que a futuro, también hay que decir, mirar al futuro. Para que no haya corrupción en este país, nosotros vamos a invertir lo más que podamos en educación. Cuando tengamos niños con valores, jóvenes con valores, profesionales con valores, no van a robar. No van a delinquir, no van a asaltar. Van a trabajar. Por eso, pero por eso hay que invertir. A futuro invertir. Y a futuro también hay que, tenemos que rediseñar la descentralización. Para que los recursos de los peruanos deben estar lo más cercano a la población. El Estado lo más cercano a la población. Significa que los recursos de los peruanos en las regiones y en los gobiernos locales. No puede ser que el 75% del presupuesto nacional en el gobierno central y el 25% en los gobiernos locales regionales. Lo van a decir, pero los gobiernos malgastan, los alcaldes malgastan. Ahí está la solución. Un segundito. En cada provincia del Perú habrá un funcionario del Ministerio de Economía. Y en cada provincia habrá un funcionario de la Contraloría. Ahí de al lado, dentro de la municipalidad. Para que el Ministerio de Economía los ayude a invertir bien y el funcionario de la Contraloría los ayude para que todos los procesos sean procesos en bien de derrotar la enfermedad que se llama corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato César Acuña por la exposición de ideas en materia anticorrupción. Vamos a iniciar la rueda de preguntas. En este caso, comenzamos por Eduardo Guzmán. Gracias, Melissa. Buenas tardes, candidato Acuña. Formulación de un sistema de pensiones educativas universitarias basado en la situación socioeconómica y su incidencia en el rendimiento académico. El caso de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Es el título de la tesis para conseguir una maestría que usted presentó en esta universidad, la Universidad de Lima, también mi alma mater, para conseguir una maestría. Y de acuerdo a la investigación de la prestigiosa revista Caretas, en ese documento han sido detectados cuatro fragmentos no citados de autores que no aparecen en su bibliografía y también otros ocho fragmentos no citados pero de autores que sí están en su bibliografía. Y esto es un dato nuevo que registra en su investigación la revista Caretas. La pregunta es muy concreta. A propósito de lo que usted nos ha expuesto hoy. ¿Quién lidere la lucha contra la corrupción tiene que ser un presidente con serias acusaciones de plagio académico en su formación profesional? ¿Tendremos entonces que consentir un nuevo adagio popular plajea pero construye universidades? Primero lugar, yo rechazo rechazo la palabra plagio. Como siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque ha sido una omisión y eso hace 25 años cuando todavía no supe que iba a ser candidato a presidencial. Apláudanme, chicos. O sea, no vayan a pensar que... En buena hora que me ha preguntado y qué mejor que hemos estudiado la universidad. Yo he estudiado la maestría a tiempo completo, no a distancia, ni por cursitos. Yo me he dado el gusto de estar acá dos años en esta universidad. de lunes a viernes, sábado a la mañana. Y averigüen, investiguen, el tercer promedio más grande de la historia de la maestría. Y por si acaso, el primer alumno que más rápido, que más rápido sustentó. Entonces, yo creo que es bueno que me ha preguntado para que los que me escuchen sepan. Rechazo la palabra plagio. El hecho que me ha omitido de poner el pie de página de dos o tres autores, cuatro, no significa, que fue a seis, no significa que ahí es plagio. Yo creo que ahí hay que respetar, yo creo que lo valorado es que hay un estudio para salir mejor. Y no se me ha enseñado la maestría de Lima, he estudiado la maestría en la Universidad de Los Ángeles de Bogotá. Y no se me quedaba ahí. He hecho el doctorado en la Complutense y justo con la palabra que tú preguntas, plagio. Deberían valorar a quién estudia. Deberían valorar a quién que simultáneamente trabaja y estudia. Yo comencé a trabajar hace 35 años con una academia de pleno universitario en el año 80 y simultáneamente estudié. Entonces, yo rechazo las palabras plagio y creo que yo he sido enfático en decir que ha sido una omisión lo he reconocido, es una emoción. Y por si acaso dejar de poner una pequeña página de 200 libros, dos o tres o cuatro, yo creo que es mala leche la pregunta, ¿no? Es el turno de Anouska Buenalupe. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? En el 2013, cuando usted será alcalde de Trujillo, salió publicado, se hizo público este video de llegar a 10.000 familias que serían 150.000 votos dándoles víveres. Eso no es corromper la esencia de la política decente, utilizar la necesidad ajena para el beneficio propio, comprar necesidad con votos. Creo que todas las preguntas que me están haciendo justo es para la campaña. Porque es bueno aclarar. Casualmente, el que viene a un tipo de debate porque es la oportunidad de aclarar. En primer lugar, para esta no se ha dispuesto ni un solo centavo, no han sido recursos públicos. No, para eso. Estoy contestando, estoy contestando. En primer lugar, no han sido recursos públicos, no ha habido malversación de fondos, porque han sido recursos privados. un programa que lo ha hecho el partido Alianza para el Progreso en buena hora que lo harían todos los partidos, porque la gente no vende su conciencia. Hay un mal concepto que porque alguien recibe ya vende su conciencia. por un kilo de arroz, eso es faltar al respeto al elector. Y cuando hablaba a esa fecha, sí es cierto, nosotros hemos proyectado a la comunidad. Y no es desde ahora. Yo vengo proyectándome a la comunidad desde hace 35 años. 35 años compartiendo, compartiendo lo poco que me da Dios casi todos los años. Hace 35 años no pensaba ser candidato presidencial. Hace 35 años yo nunca me imaginé que este 28 de julio iba a ser presidente. Y no creo que, yo no creo, por ejemplo, y eso por eso, bueno, es por ejemplo cuando fue el video Plata como cancha. Famoso video Plata como cancha. Yo hablaba de Plata como cancha para obras. no hablaba de Plata como cancha para mi bolsillo. Pero fue editado y fue editado y soy famoso desde 2010. ¿A dónde voy? Plata como cancha. Me voy al bambu, ahí está el Plata como cancha. Entonces, yo creo que, bueno, primero que no ha habido, no ha sido recurso de la municipalidad, no ha habido malversación y aquí quiero aprovechar he sido funcionero público nueve años. Denuncias como cancha. No tengo ningún, ningún proceso oral en el Poder Judicial. Y aquí alcalde no lo denuncia. No lo denuncia. Pero creo que es una muestra, de repente, por eso tengo la autoridad de estar acá, de hablar cero corruptos, pues. ¿Con qué autoridad podría estar acá yo? Si fuera un corrupto. Ahora, claro, me dicen, usted ha plagiado una TES. Pero, vamos en un tema de gestión pública. Y creo, una cosa es la parte académica, toca la parte de gestión pública. Este es un tema público, gestión pública. No hemos venido a hablar de si hay un plagio, una TES o no. Creo que hemos venido a hablar de la gestión pública, vamos a hablar hablar de la condolaría, cómo desterrar la corrupción, cómo es que hacemos que las gestiones sean transparentes, sean honestas. Entonces, creo que yo quiero decir, así me da la oportunidad de que los jóvenes que están acá, los jóvenes, se enteren que no es que... Primero, que no hubiera malversación de fondos. ¿Ustedes creen que si hubieran descubierto una malversación de fondos, no hubieran enunciado? Hubieran enunciado hace tiempo, ya estuvieran en la cárcel porque no quieren que sea presidente. Pues no lo han hecho y no lo van a hacer. Por favor, señor Llovero. Señor Acuña, buenas tardes. No se trata sólo del comportamiento de un funcionario público en el marco de su trabajo como tal, en el marco de su función pública, sino se trata de conducta debida, de nuestro comportamiento en términos generales, en todos los ámbitos, en todas las esferas. Porque una denuncia por plagio es una denuncia por robo, una denuncia por apropiación de ideas, de ideas ajenas. Ahora, superando eso, no se trata solamente de esa denuncia. Hay, digamos, denuncias por aportantes que no son aportantes, hay denuncias de todo tipo, el tema de los subsidios que ha mencionado Anuska. Entonces, usted demanda un liderazgo del presidente de la república para enfrentar la lucha contra la corrupción y me pregunto si va a tener usted realmente, cree usted que va a tener ese liderazgo, yendo más allá, no solamente contra la lucha contra la corrupción, sino una cruzada por los valores y por la educación. ¿Usted va a liderarlo? Pero claro, yo creo que el presidente que no está comprometido con nadie, el presidente que quiere que las generaciones que viene de traje de nosotros, miren a los adultos como ejemplo de vida, yo sí creo que el presidente de la república debería liderar una cruzada nacional como recuperar valores, a este país nos falta nos falta tener valores, ahora se habla y por acaso hoy todo el mundo habla de valores y no se da cuenta que hemos hecho para que esta sociedad viva de valores, por eso que mi propuesta la mía no solamente es curar al enfermo ahora, al enfermo hay que curarlo a futuro, por eso yo he dicho que hay que invertir lo más que podamos en educación, tenemos que tener nuevos niños con valores, tenemos que tener nuevos jóvenes con valores, tenemos nuevos hogares con valores, tenemos que recuperar la imagen, tenemos que recuperar un Perú, un país con valores, yo creo que eso ha faltado, se han perdido los valores, tú sabes a un micro y nadie te saluda, ¿por qué? por educación, en mi época había educación cívica y ahora nadie, ahora no enseñan educación cívica, pues, ahí te enseñaban que no robes, que saludes, que seas cordial, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí y tiene que ser liderado por el presidente de la reforma, ¿cómo que? yo creo que uno, uno en la vida actúa teniendo como fundamental respaldo de su conciencia, por si acaso mi conciencia está tranquila y no he hecho nada pensando mal a nadie, el mejor el mejor testigo es tu conciencia, pues yo cuando hablan de César Acuña solamente miro y me río, digo, qué injustos, qué injustos, ustedes creen que yo tuve la intencionalidad de pasar la decisión, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas, Eduardo Guzmán, su turno, candidato Acuña, le cuento que en este foro del Estado de la República vamos a esperar un momento por favor porque nos escucha la pregunta del periodista Eduardo Guzmán. Ya tengo controlado por si acaso. No, está caminando, pero también parece que la tierra tiembla, adelante. Le comentaba, le tocó un día y se fue la fotografía y se fue un tema que hace dos años y la fotografía y las veces nada. Es muy bien y la composición de la Mocara y la composición de la Mocara. ¿Cómo acá, acá? La composición de la Mocara Ah, muy bien. La composición de la composición de la Mocara de la Tiena Internacional de un magnísimo nivel después de una mía especial de Ramírez Mendoza que fue como colaborador general de Chile y ella hablaba de las fallencias de los países que tenían muchas confusiones también como salían las funciones de Estado Bajero que está en la de España de la La primera es la que se atarraba con el INES, estamos caminando a la playa ante la revolución, estamos caminando a la playa ante la revolución. ¿Qué es eso? De todo lo que buscábamos. La pregunta que me interesa es la que se llamaba un punto de vista del INES internacional, los sistemas más expuestos del INES, que por lo menos nos invistiren, nos invistiren a la puerta de mi placa en la industria, ¿se llamaría a encostar o copiar? La pregunta es que la INES es esta. Eduardo está dando malas ideas a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes no quieren malos ejemplos. Eduardo está dando malas ideas, me está diciendo que yo copie, mírense, públicamente me está pidiendo que copie. Yo creo que eso no está bien. Entonces, yo creo que hay que tener fe, y hay que tener confianza en el nuevo gobierno que venga. Hay, si bien es cierto, hay corrupción en todos los, casi en todos los sectores, todos los niveles, pero hay personas respetables. Habrá que no ser pesimistas, todavía no se ha perdido la batalla. No se ha perdido, yo tengo fe. Ya dependerá ya de nuestro gobierno de tomar como prioridad este gran problema del Perú. Yo creo que más depende de políticas de quien gobierna. Más depende de quién toma la decisión. Más depende de la forma de con qué equipo vas a trabajar. Por eso que yo no soy pesimista. Lo recibimos así, lo recibimos. No hay que quejarnos, han hecho lo que han podido. Estamos como estamos es por los gobiernos anteriores. Han hecho, no hay que quejarnos, han hecho lo que han podido. No hay que exigirle más, si no han podido más hacer, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora pensemos que vamos a hacer más tarde mañana. Lo importante es que lo hagamos mejor que los gobiernos anteriores. Y qué mejor decir de aquí a diez años cero corruptos en el Perú. Les recordamos que para esta segunda ronda de preguntas a los candidatos, en este caso, señora Acuña, tiene un minuto para responder. ¿Se ha demorado dos minutos preguntarme? Sí, no se preocupe. Uno quiere hacerle muchas preguntas al señor Acuña, ¿no? Quizá por lo que menos tiene que ver con corrupción, pero que sí tiene que ver con corrupción. Usted ha dicho que no va a haber más indultos. El presidente no va a dar indultos. Habrá que ver si los votantes lo indultan a usted de la omisión o del plagio, según diga la universidad. Pero, ¿por qué esa indolencia de decir no va a haber indultos? Un sistema, tal y como está el sistema corrupto en la Fiscalía, o en parte corrupto en la Fiscalía, en la Policía, en el Poder Judicial, hay personas que están en la cárcel injustamente. Eso no es indolencia. O sea, usted dice corrupción cero, ¿no? Pero si a usted lo acaban indultando, ¿usted no va a indultar después? ¿Cómo es eso? Me ha dado una gran idea. Habrá indultos por humanidad. Indultos solamente por humanidad. Pero no para natroloficantes, ni corruptos. Por humanidad, sí. Si alguien está en la cárcel injustamente, se comprueba, o de repente hay un enfermo ahí, ¿no? Indultos por humanidad. Pero no para corruptos, ni narcotraficantes, ni sinvergüenzas. Señora Vera, ¿su repregunta o...? Sí, no, simplemente comentar que me preocupa como ciudadano que usted diga que está con la conciencia tranquila cuando debería estar preocupado por, por lo menos, por aclarar estas denuncias, ¿no? Que no son sencillas, no son un poco de pavo. Y en ese sentido quería insistir en si realmente... Bueno, usted me va a decir que sí, ¿no? Pero nos hemos quedado con la duda aquí, mis colegas, acerca de si va a haber un verdadero liderazgo de lucha contra la corrupción en su gobierno. ¿Cómo es eso? Que viene de arriba. Pero claro... Lucha anticorrupción en su gobierno. Yo he dicho que quien va a liderar para luchar contra la corrupción va a ser el mismo presidente de la República. Porque quien da políticas o debe dar políticas es el presidente. Entonces, acá el compromiso público, quien va a liderar va a ser el mismo presidente de la República. Y tiene que ser así. Porque acá estamos comprometidos los tres actores. El Estado, la sociedad civil y el empresario peruano. Alguien tiene que terciar. Y alguien tiene que liderar. Y quien va a liderar es el presidente César Acuña Peralta. Muy bien, de esta manera entonces concluye la participación del candidato César Acuña. Y antes de retirarse la Contraloría General, le hará entrega de las cinco memorias de la Conferencia Anticorrupción Internacional que contienen el análisis de expertos internacionales y también nacionales en materia anticorrupción.